El próximo 1 de noviembre se realizará la Zombie Race Attack. En esta carrera, los participantes tendrán que sobrevivir a un ataque de zombies. Este evento se llevará a cabo en el Bosque del Tequio a las 5 de la tarde. Constará de un recorrido de 5 kilómetros donde los competidores tendrán que sortear 7 obstáculos. Se competirá en ambas ramas en las categorías Libre y Sub-16. La inscripción tendrá un costo de 250 pesos que incluye hidratación, asistencia médica, medallas y número de competidor. Se primerará en los primeros 3 lugares de la categoría Libre en ambas ramas, con mil pesos al primer lugar, 800 al segundo y 600 al tercero. Para MVM Deportes, Jair Toledo.